El jueves 8 de octubre se cumple un año desde que la Fiscalía junto con la Policía Nacional allanaron las instalaciones de Radio Pichinche Universal con el fin de incautar equipos y ordenadores sobre texto de una supuesta incitación a la discordia entre ciudadanos desde el programa En la Oreja, emitido el pasado 3 de octubre. A la par, Arcotel inició un proceso para quitar el título habilitante al medio de comunicación. ¿En ese marco existe libertad de expresión en el país? Para analizar el tema nos acompaña el defensor del pueblo, Freddy Carrión. Bienvenido. 8 de la mañana con 28 minutos, 8 con 28 minutos en Punto Noticias a través de Pichinche Universal. Saludamos entonces al defensor del pueblo, Freddy Carrión, quien se encuentra ya conectado vía telemática con nuestra emisión de noticias. Doctor Carrión, buenos días. Bienvenido. Le saludamos a Alexis Moncayo y quien le habla, Lisenia Espinel. ¿Cómo evalúa usted el estado de los derechos humanos en el país después de un año del PRN de octubre pasado? Hace algunas horas la ministra de gobierno, María Paula Romo, volvió a insistir en que la institución que usted dirige mintió, desinventó nombres sobre las víctimas mortales del paro de octubre de dos mil diecinueve. ¿Cómo toman usted estas expresiones de la ministra? Bienvenido, defensor. Buenos días, Lisenia, Alexis. Un afectuoso saludo. Muchas gracias, además, por la invitación. Bueno, a un año de lo que pasó en el mes de octubre, creo que el saldo completamente es negativo. Bueno, vemos a un país completamente, más allá de lo fragmentado políticamente, desinstitucionalizado. Y esa desinstitucionalización lleva consigo también una situación de profunda regresividad en derechos humanos. No solamente es lo que pasó en octubre, lo que ha pasado con la pandemia, la corrupción en la que se ha envuelto el gobierno, sobre todo con uno de los temas más delicados que ha podido pasar el país, que tiene que ver con la salud en donde es una realidad, es un acto que se ha dado, un acto completamente delictivo, pero que se dio. Ministros de Estado, que indudablemente tendrán que responder a los procesos judiciales. En la última de las prioridades del gobierno nacional, para ponerle un ejemplo, situaciones tan fundamentales como una ley de prevención y erradicación de la violencia contra la mujer, no ha tenido presupuesto. Y no solamente como tema de la pandemia o como tema del mes de octubre, mucho tiempo anterior. Luego, con el mes de octubre, vimos una situación sumamente represiva de parte de las fuerzas de seguridad, las personas que fallecieron, el número de personas heridas, sobre todo Liceña y Alexis, las personas arbitrariamente aprendidas. 76% de las detenciones o de las aprehensiones, de las 1.192 personas que fueron aprendidas en las protestas del mes de octubre, el 76% es aprehensión arbitrario y legal. Eso, indudablemente, nos puede dar el escenario de lo que se vivió en el mes de octubre y la contextualización de lo que ha venido sucediendo a partir de octubre y ahora que conmemoramos un año de las protestas sociales sobre lo que es los derechos humanos en el país, en donde no hay vigencia de derechos humanos, de la protección que el Estado debe garantizar a los ciudadanos y a las ciudadanas, de la falta de una adecuada atención en salud, que la pandemia desnudó la profunda inequidad social que impera en el país. Y bueno, ya con el tema de la corrupción, como yo les mencionaba, eso ya es una guinda, la guinda que decora el pastel y que indudablemente ha sumido a este país al Ecuador en una profunda desinstitucionalización y, por ende, obviamente, con una precaria vigencia de los derechos humanos. Señor defensor, yo tengo una consulta a propósito de las declaraciones de ahora que, digamos, no nos cogen de sorpresa de la señora Romo, porque ella en enero ya dijo que la Defensoría del Pueblo no cotejó bien los datos, etcétera, etcétera, a propósito del tema de fallecidos y de heridos. Pero yo quería preguntarle precisamente sobre eso. ¿Qué tan complejo y con qué trabas ustedes, como institución, como Defensoría del Pueblo, se encontraron al momento de hacer ese trabajo de cotejamiento de los datos? ¿Por qué se volvió tan difícil, por qué se volvió tan difícil informar con precisión sobre el número de muertos y sobre el número de personas heridas en octubre del 2019? Le hago esta pregunta, ¿por qué, señor defensor? Porque en esos días a mí me llegó una denuncia anónima de que en las casas de salud públicas tenían una orden expresa de prohibición de entregar datos sobre personas que se den heridas por impacto de bombas lacrimógenas o por temas vinculados con la represión policial. Entonces yo quería preguntarle a usted por qué se volvió tan difícil precisamente cotejar esos datos y cotejar esa información. Bueno, Alexis, la situación que vivimos en el año pasado, en el mes de octubre, fue muy difícil. Muy difícil y mucho más cuando la mayoría de las instituciones, dado el estado de excepción, simple y llanamente se mantuvieron al margen, cerradas, aisladas de lo que pasaba en las protestas del mes de octubre. La Defensoría del Pueblo no cerró sus oficinas, más bien incrementamos nuestro trabajo. Todos los funcionarios nos mantuvimos 24-7 durante los 13 días o los 10 días o 11 días, perdón, que duró la protesta. Frente a eso, nuestro trabajo fue sumamente complicado porque efectivamente en un inicio nos entregaron la información sobre todo de los hospitales en donde pudimos recoger el número de personas que habían ingresado en estos 11 días producto de las protestas. Luego, indudablemente, restringieron la información y tuvimos que incluso establecer o acceder a través de procesos judiciales para que entreguen la información que además era pública. Esto nos obligó primero a que nuestros funcionarios, toda la institución de derechos humanos, visite directamente cárceles, centros de flagrancias o unidades de flagrancia, hospitales, morgues y adicionalmente también las unidades de detención, tanto de la Policía Nacional o donde nos estaban trasladando a las personas que estaban siendo aprehendidas. Personalmente, personalmente yo estuve en la unidad de flagrancias de la Avenida Patria cuando los detuvieron a cerca de 40 personas que llegaron los primeros días de la protesta, cuando llegaron cerca de 40, 50 personas en un solo bus y dentro de ellas existían dos mujeres que fueron junto con más de 40, hombres detenidas en la unidad de flagrancias de la patria. Eso es indudablemente iba en contra de cualquier principio del debido proceso y de la defensa que se debe garantizar, sobre todo en este caso a las mujeres. Solo por ponerle un ejemplo, personalmente estuve en la unidad de flagrancias y también nos trasladamos a otras unidades y provincias con el objetivo indudablemente de verificar la situación de derechos humanos. Pero claro, eso no era nada fácil. Teníamos que enfrentarnos a un poder que quería cerrar cualquier tipo de información, no entregar ningún tipo de dato, porque su objetivo era generar un manto de ocultamiento, de no transparentar el número de personas detenidas, el número de personas heridas, ni mucho menos, Alexis, las personas que han fallecido. La Comisión de la Verdad que la creamos el 16 de octubre del 2019 ha tenido también una serie de dificultades respecto de las autoridades de gobierno para ir a dar explicación sobre todo lo que pasó en el mes de octubre. Yo en esto quisiera hacer un paréntesis que es muy importante, Alexis, porque en tono a las declaraciones de la señora ministra de gobierno, de que aduce de que la Defensoría del Pueblo, la Institución de Derechos Humanos, ha inventado personas fallecidas, es completamente absurdo, distorsionado y manipulador. Lo digo por qué. Porque la Defensoría del Pueblo, en un contexto sumamente difícil, en donde incluso la integridad de nuestros funcionarios estaba en riesgo, porque nos trasladamos a todos los centros. Yo personalmente estuve en el Ágora de la Casa de la Cultura cuando retuvieron a los policías y algunos periodistas con el ánimo indudablemente de Medina. Con todo eso, presentamos un informe periódico, diario, en donde daba cuenta del número de personas que habían fallecido, el número de personas heridas y el número de personas que habían sido aprendidas. Esto con la finalidad de generar un marco, una limitación al poder. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque en esos días era muy difícil el trabajo nuestro. Pese a eso, cuando presenté como Defensor del Pueblo las cifras, los datos de las personas fallecidas, heridas y aprendidas, siempre lo manifestamos. Esto dentro del contexto de la protesta. Nunca llegamos a manifestar que las personas que han fallecido eran víctimas directas de una acción violenta de la fuerza pública. Para eso se exige un proceso de investigación mucho más acuciante, mucho más minucioso. Lo único que mencionamos es que estas personas han fallecido en el marco de la protesta. Y por lo tanto, cabe a Fiscalía, a la función judicial, investigar las causas, los motivos y la responsabilidad. Como institución de derechos humanos, cumplimos nuestro papel al crear una Comisión de la Verdad, que tenía como finalidad investigar todos estos casos y llegara a determinar de todas las personas que se reportaron, reportaron como fallecidas en las protestas, que para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llegó a ser como 14 personas. La Defensoría del Pueblo presentó 11. Para el Ministerio de Salud, el Ministerio de Gobierno, fueron como 11. Y así existía una variación en el número de personas fallecidas, porque muchas de las instituciones decían, esta es por un accidente de tránsito, este es por un accidente circunstancial, esta es por atención médica, por lo tanto, no corresponde a una persona fallecida como víctima de las protestas. Lo que hizo la Institución de Derechos Humanos es presentar las personas que fallecieron en las protestas y queda determinar si fallecieron como una acción violenta de la policía, como un tema de un accidente de tránsito, como el caso de la señora Marlene o de Raúl Chilpe, pero la responsabilidad cabe a las instituciones en cuanto a la investigación. La Comisión de la Verdad sacará su informe, logrará determinar el número de personas fallecidas, cuáles responden a una acción violenta, cuáles víctimas circunstanciales y cuáles por falta de una detención. ¿Cuándo, señor Defensor? ¿Para cuándo la Comisión de la Verdad tiene previsto hacer público este informe? De lo que tengo entendido ya los miembros, los comisionados, perdón, ya se encuentran revisando el informe final. Obviamente, como Defensor del Pueblo, yo le he garantizado a los miembros, a los comisionados de la Defensoría del Pueblo, absoluta objetividad e imparcialidad. Aquí lo que el país exige es verdad y la mejor forma de demostrar la verdad es que su trabajo sea completamente independiente, que llegue a establecer con todos los, la base de la información, los testimonios, con el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con el informe o los informes de la Defensoría del Pueblo, con todo aquello, pueda llegar a determinar el número de personas que fallecieron víctima de la acción violenta de la fuerza pública, el número de personas que resultaron heridas y de ellas, las que resultaron con lesiones permanentes y que en esto valga la pena mencionarlo, Alexis, hasta el día de hoy no han tenido la asistencia necesaria ni debida como si la tuvieron los miembros de la fuerza pública que inclusive fueron condecorados, premiados los primeros días, los primeros días posteriores a la protesta del mes de octubre. De hecho, hace unos 15 días, un mes aproximadamente, recién pudimos darle una atención de salud adecuada a Manuel Gusnai, un dirigente histórico de la CONAE, del movimiento indígena de la provincia de Chimborazo, que aún no tenía ni siquiera ningún tipo de atención por la pérdida de su ojo. Solamente eso nos puede llevar a determinar cómo el Estado, o básicamente, cómo el gobierno actuó, para unos con condecoraciones y premios y para otros con completamente el olvido y la desatención. Defensor, usted menciona que hay un deterioro evidente, y eso es obvio, de los derechos humanos. Uno de esos derechos es el de la libertad de expresión. Hoy, este medio de comunicación cumplió un año desde que fue allanado por elementos de la Policía Nacional y de la Fiscalía, y los intentos de persecución para acallar la voz de este medio y a través de este medio de los ciudadanos no han cesado. Hasta ahora enfrentamos una serie de situaciones tanto en lo administrativo como en lo judicial. ¿Qué opinión usted tiene respecto al derecho a la libertad de expresión al momento en nuestro país? ¿Está vigente o no? Respecto de la libertad de expresión, Liceña, creo que ustedes como medios de comunicación han sido testigos, o más bien, víctimas directas también de esta represión de parte del Estado, en donde pretende acallar aquellas voces disidentes, aquellas que no comparten su visión de gobierno, su visión política y por ende que han sido abiertamente contradictorias a la posición del gobierno. En un Estado completamente democrático, en un Estado constitucional de derechos y de justicia, no cabe este tipo de censuras previas, de represión y mucho menos de persecución a medios completamente independientes. Tengan la línea editorial, tengan la opinión o tengan el criterio que puede ser a favor o en contra de las opiniones del gobierno. Para eso están los medios de comunicación. De hecho, los instrumentos internacionales, como la Convención Americana de Derechos Humanos, lo ratifica, lo reconoce la necesidad de gozar de medios independientes de comunicación para garantizar uno de los derechos básicos, que es la libertad de expresión. Creo que en eso no nos cabe. Pero que efectivamente hubieron ataques, que efectivamente hubieron procesos de censura previa, por supuesto. Creo que octubre, octubre llegó a escenificarse, a visibilizarse, no necesariamente a través de los medios de comunicación nacionales o tradicionales, para ponerles un nombre, sino a través de los medios alternativos, a través de los medios digitales, que pudieron y estuvieron transparentando la información, difundiendo la información, cómo venir, mientras otros medios de comunicación nacionales se dedicaban a tener algún tipo de programas que eran completamente alejados o que no demostraban la realidad. Creo que eso es una gran lección que nos queda en este momento, de quienes estuvieron por ocultar la información y aquí, que no ha pasado absolutamente nada, y otros que estaban realmente demostrando, publicando, difundiendo la información. Frente a eso, hay, creo que el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el informe de la Comisión de la Verdad, llegará y deberá establecer también aquellos actos que atentaron contra la libertad de expresión, contra los medios de comunicación alternativos digitales o aquellos medios de comunicación que no tenían y no tienen una línea editorial ni a favor ni en contra del gobierno y que son pluralistas independientes, como en el caso de Pichincha Universal. Todo eso, indudable, que ya lo dijo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe, espero que la Comisión de la Verdad, indudablemente, también lo tope a este tema manifieste qué pasó con el tema de la libertad de expresión y de esa manera, de esta manera, Liceña, creo que es lo más fundamental para el país, tengamos un baño de verdad, que el país conozca la verdad, porque no es simple y llanamente salir en un medio de comunicación o a través de los medios digitales con un video a decir, hemos cumplido de acuerdo a la ley, hemos cumplido de acuerdo a nuestras funciones, sin mencionar a las víctimas, a las personas que fallecieron, a los miles de heridos y a los miles de detenidos, ilegales y arbitrariamente, y tratar de justificar de parte del gobierno nacional una acción que a todas luces merece el completo repudio, porque tuvieron en el mes de octubre de 2019 una actitud de represión y consecuencia de aquello, existen y se encuentran las víctimas de esta represión del mes de octubre de 2019. O tratando de minimizar quizás esos acontecimientos, doctor, yo ahí quisiera una reflexión suya, porque uno de los argumentos que usó la ministra Romo es, a ver, las personas que fallecieron no fallecieron por un impacto de bala de la Policía Nacional, pero ojo, o sea, hubo personas que cayeron de un puente por efecto de la arremetida de parte de la tropa policial, entonces, en esos casos, a quién se le responsabiliza o sobre la culpa de quién cae esos hechos, o sea, no podemos minimizar esos acontecimientos. Vimos imágenes de policías de motocicleta que atropellaban a ciudadanos en las calles de Quito. ¿Cómo hacemos para lograr una reflexión y un análisis mucho más a profundidad de esas imágenes que están todavía circulando en redes sociales? Yo creo que uno de los problemas y uno de los errores de este gobierno es seguir posicionando visiones completamente fragmentarias o antagónicas, incluso opuestas. Y llegar a decir que en el mes de octubre se cumplió con un papel y se garantizó un orden constituido y la democracia sin visibilizar a aquellas personas que dejaron las protestas del mes de octubre en cuanto a las personas que fallecieron víctimas de acciones violentas. El caso de Gabriel Angulo creo que ni siquiera lo mencionó. Gabriel Angulo murió víctima de una bomba lacrimógena impactada en su pecho. Eso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo menciona ya como un caso presunto de ejecución extrajudicial. ¿De parte de quién? De la fuerza pública. El caso de Inocencio Tucumbi, de la misma forma, está dentro de los casos de ejecuciones extrajudiciales, de violaciones graves a los derechos humanos. Pero solamente mencionar una parte de la realidad. Eso es prácticamente una media verdad que termina convirtiéndose en una mentira. Porque aquí el escenario, lo que queremos, el país, el pueblo ecuatoriano, es la verdad completa. ¿De qué es lo que pasó? Y sobre todo la responsabilidad de un Estado que puede y que debió haber actuado en el marco de sus competencias respetando a los derechos humanos. No existe ningún tipo de justificación, Alexis, para que en el mes de octubre del 2019 se haya actuado con tanta brutalidad y con tanta dureza en cuanto a las represiones. No existe ningún tipo de justificación. No lo existe. Y mucho más cuando el decreto que originó las protestas sociales a los 13 días de haber sido emitido, del primero al 13, fue derogado. ¿Dónde queda? ¿Dónde queda toda esa justificación de haber mantenido un decreto por 13 días o por 11 o 12 días para luego haberlo derogado y con la derogación haber aplacado todas las manifestaciones sociales? Pero ya con un saldo negativo de fallecidos, de heridos, de conexiones permanentes, 12 personas perdieron su ojo. Una de ellas perdió dos, sus dos ojos, con lo cual quedó con una incapacidad casi absoluta. Todo eso tiene y debe existir una responsabilidad. Aquí el punto fundamental es que lo del mes de octubre nos sirva como reflexión para que esto no se vuelva a repetir. Y la única manera de que esto no se vuelva a repetir es con verdad, justicia y reparación. Y este gobierno no está dispuesto a aquello. Por ende es que el informe de la CIDH, el informe que debe sacar la Comisión de la Verdad y que estamos a la espera que lo publique, que lo difunda, que lo entregue al país, va a llegar a determinar responsabilidades políticas de un gobierno que tuvo y debió actuar completamente al ceñido a lo que establece la ley y en protección de los derechos de las personas. Aquellos, indudable, que actuaron violentamente contra instituciones públicas o privadas. Por supuesto, estuvieron ellos al margen de la ley y deben ser procesados como deben a través de una justicia o a través de la fiscalía. Pero lo que no cabe es que solamente se haya procesado a aquellas personas que actuaron de manera violenta, pero no la represión violenta que hubo de la policía y que frente a eso sigue existiendo un gran vacío y una gran deuda de este gobierno nacional en cuanto a identificar a aquellos que actuar de una forma represiva, atentando contra la integridad y contra la vida de los manifestantes. Muchísimas gracias al doctor Médica Río, un defensor del pueblo que nos ha acompañado en esta segunda parte de nuestro segmento de entrevistas. Siempre un gusto conversar con usted, doctor Carrión. Muchísimas gracias. Muy gentil. Encantado, licenciado. Un gusto, Alexis. Un fuerte abrazo. Punto Noticias, el mundo de la información.